Hola soy Adolfina y hoy les voy a contar la leyenda del Zempasúchil que es la flor tradicional del Día de Muertos. Pues resulta que al inicio de los tiempos los dioses dominaban el Valle de la Náhuatl. Xochitl y Huitzilín eran una pareja que todos los días subían al cerro y le llevaban flores a Tonatiuh, el dios del sol. Ellos estaban muy enamorados. Poco después Huitzilín tuvo que ir a la guerra y muere. Cuando Xochitl se enteró estaba súper triste, muy muy triste y entonces corrió hasta el cerro y le suplicó a Tonatiuh que por favor le regresara a su amado Huitzilín. El dios del sol Tonatiuh se conmovió cuando vio este gesto de amor y entonces la convirtió en la flor de Zempasúchil que se abrió en 20 pétalos cuando se posó en ella en forma de colibrí el amado Huitzilín. Y desde entonces Zempasúchil ilumina el camino de las almas que nos visitan el Día de Muertos. Esta es una tradición hermosa que tenemos aquí en México y que debemos compartir con las nuevas generaciones. La flor que me puse hoy es la flor de Zempasúchil. Soy Adolfina y si les gustó este vídeo compartan y denle like. Les mando un beso.